La actriz que le dio vida al famoso personaje de Doña Florinda, Florinda Mesa, compartió la noticia de la triste pérdida de su hermano a través de sus cuentas oficiales. A pesar de que Florinda no dio detalles acerca de las causas de por qué su hermano partió de este mundo, ella sí le quiso dedicar unas muy tiernas palabras para poder despedirse de él. Este mensaje fue acompañado por una fotografía donde podemos ver a Florinda con su hermano muy sonrientes frente a la cámara. En la descripción, con sus propias palabras, Florinda escribió Recientemente, a través de redes sociales, se dio a conocer que Florinda Mesa había tenido un fuerte incidente. Ella compartió con sus más fieles fanáticos una foto donde podemos observar que tiene una marca muy grande en el rostro. La actriz explicó que tuvo una fuerte caída, lo cual le dejó esta marca en la cara. A pesar de lo aparatosa de la fotografía, Florinda confesó que ella se encontraba completamente bien. La ex esposa del comediante Roberto Gómez Bolaños escribió, a veces cuando nos comemos el mundo podemos tener algunos desabros, pero aún así seguiré dando la batalla. Así como pasa también en la vida, es mejor ir con cuidado y más ligeros. Mientras se dieron a conocer estas noticias, los contratiempos legales por los derechos de autor de la obra de Roberto Gómez Bolaños, a quien mejor conocemos como Chespirito, aún permanecen hasta el día de hoy. Este asunto se complicó aún más cuando Chespirito tristemente partió de este mundo en el 2014. Recientemente Roberto Gómez Fernández dio a conocer que no pudo llegar a un acuerdo con Televisa. La televisora de San Ángel dejó de ser la casa del Chavo del Ocho, así que se tuvo que suspender toda la transmisión de sus contenidos. Esto sorprendió demasiado a propios y extraños, principalmente porque la obra de Chespirito vive en cada rincón del mundo. Actualmente en México, donde vimos nacer la obra de Chespirito, tampoco se está pasando el Chavo del Ocho. Florinda Mesa, a lo largo de los años desde que Chespirito partió de este mundo, se mantuvo con un bajo perfil. Aún así, ella ha tratado de seguir adelante, manteniendo la memoria del comediante viva y por supuesto haciendo sus trabajos con proyectos personales. Sin embargo, los últimos meses han sido bastante difíciles para la actriz. Hace unas semanas la actriz perdió a su perrita, a su psiquiatra y ahora a su hermano. Después de haber anunciado la noticia de su hermano, rápidamente la actriz recibió miles y miles de comentarios, asegurando que este tipo de pérdidas sí, son irreparables, pero que definitivamente una persona no parte de este mundo mientras se mantenga en nuestra memoria. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.